Música Tenemos muy en claro la gente a caballo, es de que si nos vemos en un apuro, en una necesidad Y vemos a alguien de sombrero, sabemos que el sombrero es nuestra carta de presentación Es una experiencia muy muy grande, congenios con mucha gente Que nunca tuvieras visto y te presentan a un amigo y a otro amigo Y se hace una familia de cabalgantes Porque a uno le llega a tener mucho afecto a un caballo 100% sano y fraternal De Baja California Sur de los Cabos, un saludo para todos La bonita tierra, nos están atendiendo bien por acá todos Los dejanos de Chiapas Música Montar a caballo llega a ser una experiencia En un pueblo rodeado de tanta belleza natural como Palenque Aquí, en este pueblo, donde floreció la cultura maya Existe una gran atracción por los deportes secuestres Que se complementan con la labor agropecuaria Si a esto se le suma el turismo, que es la otra gran actividad económica de la zona Se genera así un fuerte dinamismo entre su gente Unir lo que es la afición al caballo y el turismo Fue posible recientemente en un evento deportivo Palenque fue por primera vez sede de una cabalgata nacional La primera realizada en el sureste de México A ella asistió gente de a caballo de todo el país Desde la península de Baja California Hasta la península de Yucatán Además de invitados especiales de la República de El Salvador Y de los Estados Unidos Música Les estamos recibiendo aquí en el Rancho La Esmeralda Donde año con año hacemos dos cabalgatas Una la hace mi hermano, el licenciado José Vicente Que es la que se está por arrancar el día de mañana Es una cabalgata que ya por primera vez se hace a nivel nacional Una cabalgata federada Perteneciente a la Federación México a Caballo Es una herencia de mi bisabuela La señora Petrona Judita Escuaga Serrer Que fue la primera doctora médico partera Egresada de la Universidad Nacional de México La cabalgata en México ha existido de toda la vida Puesto que el caballo llega a México A ser un medio de transporte Todo el tiempo la gente se transportó a caballo Fue vehículo de carga, fue vehículo de transporte Y ya como se ha ido modernizando Ha ido cambiando Y se ha ido haciendo a un lado el caballo Desde un día antes de la cabalgata Los hombres de a caballo Se dan tiempo para romper el hielo Y así fortalecer lo que ellos llaman su hermandad Poco a poco van llegando los remolques Al Rancho La Esmeralda Propiedad de la familia Castellanos Este es el punto de encuentro para descansar del viaje Y soltar a los esquinos para que liberen la tensión Para esta cabalgata sé que hay confirmada gente Desde Los Cabos hasta Yucatán Y Yucatán ya está llegando Pertenezco a la asociación de cabalgantes Panabá a caballo Venimos de Panabá a Yucatán A la segunda cabalgata federada de Vicente Que la organiza con Antonio Aldeco Nos quitamos de Panabá aproximadamente como a las 8 de la noche Pero tuvimos que hacer unas diligencias en otra población Y salimos de Suquilá aproximadamente como a las 10 de la noche Haciendo un total de aproximadamente 12 a 13 horas Hasta llegar aquí al rancho de Vicente No, veníamos como de 80, 90 kilómetros Porque veníamos cargados Yo traigo 11 caballos Caminete y remolque Y pues vienen, vienen, pateándose o peleándose Y muchos topes Y hay que ir leve, leve Puertas de la Esmeralda están abiertas Vienen y estacionan sus remolques, sus vehículos Y vemos cómo acomodar de la manera más segura los caballos Porque pues vienen muchos caballos enteros, garañones Algunos conflictuosos, algunos no Bueno, pues lo primero que nosotros hacemos Es bajar los caballos del remolque o de la camioneta Dependiendo del vehículo en que se traiga Y caminarlos un poco Porque si notamos que los caballos se entumen un poco Es muy largo el viaje La verdad hay caballos que no están acostumbrados a viajar tantos kilómetros Entonces llegan un poquito acalambrados los caballos Entonces hay que bajarlos y caminarlos un poco Para que se les desentuman las patas Y ahí tratamos de ir Bueno, yo me conozco a mi caballo, soy sincero Y te digo, ¿sabes qué? Mi caballo es peleonero O mi caballo no pelea Bueno, los que pelean se separan Los que no pelean se van todos juntos Para que tratemos así de acomodar de la mejor forma Todos los caballos ¡ massacr Louisiana ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Chif! 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 oder de 다른 들� Lotto Muchos caballos de la zona vienen y se regresan, pero los que vienen de lejos hemos llegado a albergar hasta 200, 300 caballos, entre los que se van al potrero con todos los demás y entre los que quedan amarrados, toda la periferia, todas las cercas quedan caballos amarrados. Estoy muy agradecido con él por la hospitalidad que nos ofrece, las instalaciones que nos brinda él para tejar los caballos y todo. Y hemos tenido un afluente de casi 4.000 caballos en los cabalgatas anteriores. Existe una hermandad que se ha ido fortaleciendo y esto pues habla de amigos. Y pues nosotros vamos aprovechando de hacer migas para alguna vez visitarlos y conocer esa región. Es completamente 100% sano y fraternal. Tratamos de ser los más vastos y de alguna forma prácticos para recibir a los amigos, todos por lo menos comida tienen que tener ellos, todos los que nos vienen a visitar, nadie viene cobrando un centavo. Y en agradecimiento a la visita tratamos de prepararlos con algún platillo. Pues típico ranchero o de campo, en este caso lo que se nos hace un poquito más práctico es una res. Vamos a, y en lo que se está destazando y todo, ahí está la parrilla, se hace la carne asada. Es el poste, vaso, hígado. ¿Qué te sirvo, hijo? Buenas tardes, nos encontramos aquí en Palenque, Chiapas, en el Rancho La Esmeralda, propiedad de Niatoñita Castellanos, que nos da un grato recibimiento a los amigos de Yucatán que venimos a participar en la cabalgata Palenque, Chiapas, en la cabalgata Bridón. Tenemos un guiso, ¿qué guiso son de Niatoñita? Es cuchero, cuchero, cocido de res. Una comida tabasqueña porque Palenque está tan cerquita de Tabasco que nosotros tenemos las costumbres de Tabasco, no de Chiapas. Pues es buenísima, aquí en Chiapas es buena. Es buena, hay un cambio total a la de nosotros. Nosotros le metemos mucho, mucho condimento. Aquí lo hacen con hojas, con plátano, con no sé qué le ponen, que tiene otro sabor. La noche previa al recorrido, todas las delegaciones disfrutan de una cena en el Casino Ganadero. Es una oportunidad más para seguir estrechando lazos y para ser testigos de la coronación de la reina de los cabalgantes de Chiapas. La música no podría faltar y en este ambiente festivo, la expectativa por la cabalgata crece todavía más. Y es una cena en la cual, principalmente los que vienen de fuera, que son los que llegan en anticipación y los amigos participantes locales también. Una vez más, todos ustedes, amigos cabalgantes de diferentes partes del país, se den cita aquí en Palenque, Chiapas, para conocer nuestra cultura, nuestras tradiciones, y nuestra gastronomía y nuestra cabalgata. Y llevemos el mejor de los comentarios acerca de lo que es una cabalgata y de lo que es un Estado como Chiapas, como lo que es la gente de Palenque, Chiapas también. Esa difusión es la que estamos necesitando en nuestro país. Los buenos comentarios, la alegría, la unidad, la solidaridad de cada uno de nosotros, el compromiso por ser mejores ciudadanos. La reina de la unión de cabalgantes del Estado de Chiapas, la señorita Andrea Montejo Sandoval. El aplauso de todos ustedes. Que se escuche más fuerte ese aplauso para ella, que somos fieles testigos de que ella quería ser la reina de la unión de cabalgantes, que nos estamos adelantando. Primero la banda, preparen todos sus cámaras, a quienes están transmitiendo en vivo, saludan. Y Vicente Hernández Castellano, por favor, que coloque la corona y el aplauso de verdad cálido, gozando para las cámaras, la señorita Andrea Montejo Sandoval. Y se presentan de alguna forma para que al día siguiente en la cabalgata no nos veamos como bichos raros. No haya un hielo de pared, sino de que lleguemos y que nos conozcamos las diferentes delegaciones, los diferentes visitantes de todos los lugares que llegan. Y desde ahí empezaron convivios, ¿no? Pena tras pena, las que destrozan mi vida. ¡Gracias! 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 Llegando el día de la cabalgata, desde temprano inicia la faena para alistar los caballos. El punto de inicio es la zona ganadera del Parque de Feria, donde se mezclan las distintas delegaciones y así avanzan las columnas hacia el centro de Palenque. Salimos del Parque de Feria, de las instalaciones de la ganadera del Parque de Feria. ¿Qué tratamos de hacer en la cabalgata? De buscar rutas que no representen tanto riesgo. Tratar de sacar siempre saldos blancos. ¡Gracias! Se hace un recorrido por las principales calles de Palenque a modo de iluminar un poquito, de darle fiesta también a Palenque, de revivir Palenque. ¡Gracias! 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 Paisajes que no ven, Sonora, por ejemplo, Finaloa, de Baja California, vienen y nos pelean. Quiero ver verde, allá no vemos verde, vemos arena. Y más que nada disfrutar la cabalgata de Chiapas, disfrutar los paisajes, disfrutar las bellezas naturales de este hermoso estado. Conocer amigos, conocer lugares, conocer este México tan rico en diferentes culturas. Algo que yo siempre he mencionado y he dicho abiertamente es que no necesitamos adoptar culturas extranjeras, puesto que la cultura mexicana es de las culturas más caras a nivel mundial por el folclor que la misma tiene, el colorido, la diversidad de culturas que hay a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Es la verdad que mágico e impresionante. Los paisajes, no me queda más duda que los paisajes, o sea, son muy diferentes los paisajes de Chiapas a los que tenemos en Yucatán. Palenque tiene mucho que ofrecer, tanto en ese entorno ecológico, natural, como también la promoción de su riqueza cultural en las ruinas y todos los lugares. Tenemos grandes espacios hermosos que hay que visitar. ¡Alega está de México, señores! ¡Yucatán, señores! ¡Yucatán, señores! A su paso, los cabalgantes sorprenden a turistas y pobladores. Entre gritos y saludos, el contingente continúa hasta desembocar en el río Chacamax. Ese es el final de la ruta, y ahí se da otra fiesta entre los cabalgantes. Cruzamos por el río Chacamax, que el río Chacamax es un escudo, es un estandarte de Palenque. Es un río que la verdad ha llamado mucho la atención en los visitantes a las cabalgatas, porque de pronto vienen ya acalorados los caballos y los pinetes, ven lo cristalino del Chacamax, y se tiran corriendo los caballos al río, y ellos se tiran el clavado desde el caballo. ¡Ven! 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 Más por los ríos, que no tenemos río por allá de nosotros, más tenemos cenotes, y nosotros estamos acostumbrados en unas cascadas o un río que paseamos, que traemos y lo disfrutamos. Vamos de aquí del rancho a la Esmeralda y nos fuimos montando los caballos a pelo. Entonces llegamos y nos metimos al río, nadamos con los caballos, y eso es una experiencia que nosotros difícilmente podamos tener allá en Yucatán, porque no existen ese tipo de bellezas naturales. Pues ahora sí que se despierta el lado bohemio, cada quien va disfrutando ese rato de esparcio para romper con esa rutina. Originalmente, la cabalgata formaba parte de la festividad de Santo Domingo de Guzmán, pero los organizadores prefirieron cambiar de fecha para aprovechar mejor la oferta turística de la región. Cuando nosotros iniciamos la cabalgata en Palenque, la iniciamos haciendo alusión a Santo Domingo de Guzmán, que es el santo patrono del pueblo, pero pues igual es en época de feria, y dijimos, nos vamos a darle otra fecha a Palenque, que siga viniendo turismo a Palenque. Palenque es un lugar 100% turístico, y no puede ser que solamente tenga turismo en unas vacaciones, en un puente y en una feria. En apenas seis años, la cabalgata se ha vuelto una tradición en Palenque. No solo la esperan la gente de a caballo, sino también otros sectores que se benefician de este evento deportivo cultural, y ha crecido el interés porque los visitantes pueden hacer rutas turísticas que alargan su estancia en la ciudad, dejando así una mayor derrama económica. Y es una derrama que no solamente a las cadenas hoteleras, sino al abarrote de la esquina, al puestecito de empanada, al joproquero de la noche, a las artesanías, porque viene gente de muchas partes que se quedan ocho, diez días. El final de la cabalgata, yo siempre lo he dicho, el hombre de a caballo no gana más que amigos. Aquí venimos por amor al arte, por amor al amigo, por amor al caballo. Porque es una experiencia muy, muy grande, que congenias con mucha gente, que nunca en tu vida has visto y te presentan a otro amigo, y se hace una familia de cabalgantes. Para convivir en familia, porque el cabalgante, más que amigo, es una familia. Y cosechando buenos amigos, obviamente se crea vínculos para hacer compromisos también, porque cada gente que viene promueve también unas cabalgatas que hace por otro lado. Lo único que ganamos en una cabalgata es el compromiso de que a donde voy a visitar, cuando yo haga mi evento, me van a visitar. Pero pues lo hacemos por pasión, no por negocio, y es algo que, pues, cada familia tiene una inclinación, un deporte, y es nosotros el de preferencia. La cabalgata es sinónimo de convivencia, de amistad. Si lo resumimos, te pudiera yo decir mayormente felicidad, porque nos deja cansancio, es cierto, porque son noches sin dormir, previas y durante, atendiendo a los amigos y demás, nos deja algo de cansancio, pero un cansancio que se disfruta y se goza. Me ha dejado muchas amistades, me he dado a conocer por bastantes lugares, hemos recorrido varias ciudades, que vivimos a Oaxaca, que vivimos a Tula, y algo, nos vivimos a Zacatecas. Si nos vemos en un apuro, en una necesidad, y vemos a alguien de sombrero, sabemos que el sombrero es nuestra carta de presentación, y sabemos de que llegamos con una persona cabal. Yo monto caballo desde que tengo uso de razón. Prácticamente nací entre los caballos, tenemos cinco generaciones atrás, tanto del lado de mi padre, como del lado de mi madre, que hemos sido dedicados a la ganadería y al caballo, más que nada, yo hasta el día que me muera tengo que tener un caballo. La cabalgata abre una nueva ruta para la difusión de Palenque, como un centro para el turismo ecuestre, que se suma a la amplia variedad de servicios que ya ofrece este destino. Así, la familia cabalgante de México tiene la oportunidad de reunirse cada septiembre para disfrutar de todo lo que le ofrece la cultura maya, los paisajes, la gastronomía y su gente, pero sobre todo para reiterar su amor al caballo en un espacio pleno de naturaleza. Música Música Música